Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Namaste, yo sumamente feliz como siempre de hacer juntos nuestro día. Yo soy Padme Castellanos, tu guía y consejera espiritual. Y para este fin de semana, ¿qué querés? Que te voy a recomendar unos baños increíbles para tu signo zodíaca. Ya que en este momento nuestra carta nos dice que hay que cancelar, borrar y despejar todo aquello que ya no queremos en nuestra vida. Así de sencillo. Así es que bueno, iniciemos con nuestro querido Aries. En este momento me dice que estás teniendo todos los elementos para ti y que tú puedes hacer de este fin de semana un gran día. Tu baño derruda en tres litros de agua, así de sencillo. Mi querido Tauro, en estos momentos para aquellas cuestiones que tú consideras que la economía no te rinde, que no está siendo como tú considerabas liderabas esta parte de prosperidad, nada como hacer un baño con crisantemos 6 y por supuesto en tres litros de agua. Para ti, mi querido Géminis, en estos momentos estás siendo bastante benévolo con todas las personas. Recuerda que también es importante darte a ti esta parte de apapacho y de amor. ¿Qué te voy a pedir? Rosas, rosas, por supuesto en un litro de agua así de sencillo y con eso te encuagas. Mi querido Cáncer, ¿tú qué estás esperando? Noticias, que tienes nostalgia, que crees que vienen personas del pasado. Pero para que asientes bien tu pensamiento, te voy a pedir que utilices claveles de color rojo. ¿Cuántos? 6 en solamente un litro de agua. Mi querido Leo, en estos momentos tus pensamientos están siendo uno tras otro. Definitivamente estás considerando lo que te conviene y lo que no te conviene de tu vida. ¿Qué te voy a pedir? Así de sencillo, tres girasoles en tres litros de agua y con eso te enjuagas todo el fin de semana. Mi querido Virgo, en estos momentos te voy a pedir de favor que para estas situaciones de unión, de armonía, de cariño, que quieres hacer que todo mundo se lleve bien, vamos a utilizar por favor agua de coco de tres y con eso te vas a enjuagar perfectamente para que todo empiece a brillar a tu alrededor. Mi querido Libra, en estos momentos quizás las situaciones tú consideras que no están siendo tan afortunadas para ti. Sin embargo, acuérdate que la naturaleza siempre está a nuestro favor. ¿Qué te voy a pedir? Manzanilla en solamente un litro de agua y empiezas a enjuagarte, por supuesto. Y para ti, mi querido escorpión, en estos momentos quieres dinerito, quieres prosperidad, quieres abundancia, te voy a pedir que utilicemos albahaca, así de sencillo, en cuanto tres litros de agua y enjuagarnos de igual manera. Y para ti, mi querido Sagitario, estas cuestiones de negociaciones, de pensamientos, de cosas que tú requieres, por supuesto que vamos a pedirte que la salvia va a ser una contigo para empezar a brillar nuevamente. Y para ti, mi querido Capricornio, ¿qué te puedo pedir? La hierba buena, ya que esto te va a ayudar a expandir tu prosperidad y tu buena fortuna que estás empezando a ver. Y para ti, mi querido Acuario, definitivamente se te cayó el vendaje de las cosas y algunas cosas no eran como tú las considerabas. Sin embargo, te voy a pedir que por favor utilices, ¿qué crees? Canela, miel y un poco de pétalos de rosa, rosa, así de sencillo. ¿Cuánto? De dos rosas para que con eso lo hiervas y de igual manera en tres litros te empieces a enjuagar todo el fin de semana. Y para ti, mi querido Pisces, en este momento, tú que eres tan noble, tan gentil y tan altruista, te voy a pedir que utilices canela y un poquito de pétalos de rosa amarillo para seguir triunfando y brillando este fin de semana. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.